Uff, un slow bro, que duro, que duro, pero en realidad al Iepard le puede hacer bastante daño, a ver, vamos a pensar, que tenemos, giratina, miltan, carcanine, escavalier, vale, vale, tenemos a la celga y al slow bro, tenemos a la celga y al slow bro, y tenemos un problema con el Iepard Con el Iepard, más que nada, porque es débil al tipo bicho, por lo tanto, el acelgor me puede hacer bastante daño, aún así, es bastante bueno esto, a ver, obviamente, obviamente, Uxxi está muy bien también, yo no me he quejado de Uxxi, pero el slow bro es duro Vale, no tenemos, vale, con Iepard no tenemos Protect, pero lo que vamos a hacer primero, vale, va a ser meter un Fake Out a la celga porque su slow bro se va a tirar Protect Y con Uxxi vamos a meter Stealth Rock No Sí, Stealth Rock Yo creo que, no es pollo, eh Tío, decidme quién es Me hacéis, ah, es Pablo, vale, ok, 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 vale Espero que no me esté escuchando porque entonces sabe todo mi plan, yo confío en Pablo, es un oponente digno Pero yo creo sinceramente que se va a tirar Protect, se va a tirar la Barrier, el Protect, que no sé cómo se llama con slow bro Y con la celga me va a atacar al Iepard, al cual le va a meter un fake, un mierda de este para que no me ataque y con Uxxi el Stealth Rock para cuando cambie Esos son mis Mind Tricks, es mi jugada, me la juego a eso Vale, tiene Mega, eh Tiene Mega, Fake Out Crítico, lo cual está de puta madre Flinched, obviamente, Stealth Rock y el slow bro que va a hacer Psíquico, inmune ¿Qué cojones haces haciéndome psíquico al Iepard, tío? La madre que te parió Vale, ahora lo que vamos a hacer Vale, lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora Es Meter un U-Turn Al Slowbro Y con el Uxxi Vamos a meter Vamos a meter lo que podamos Vamos a meter un Jaun Al Azelgor Vale, vale No, me ha quemado, tío Me ha quemado, tío Mi puta vida Vamos a meter esto aquí Y voy a poner un Gelbel Me falta Protect, tío Me falta Protect, pero bueno Team Cured Nos quitamos el Burn Fire Blast Oh, shit Ha aguantado con la Berry Y metemos el Super Effective en Slowbro Perfecto Azelgor se duerme con el timing maravilloso Y yo aguanto con la Berry Me saca un Golem, vale Me saca un Golem Tiene que ser bastante lento el Golem Pero es que es Cavalier Es muy lento Es muy, muy lento No creo que me rente realmente cambiarle No creo que me rente cambiarle Lo que voy a hacer es meterle un Drill Run Al Golem No sé si tendrá Protect Y voy a meter Un Jaune Por si sale mal No, no, no Voy a hacer un Syshock Es que el Voy a hacer un Syshock Al hacer el Gor en realidad Le vamos a ir bajando un poco Con el Syshock Este me pega antes Estaba pensando que probablemente Fuera más rápido que el Escavalier Casi seguro que iba a ser más rápido Que el Escavalier Vamos, estaba casi, casi seguro Vale Un Golem con Puño Fuego Ojo Vamos a sacar a Giratina Dios, es enorme Giratina Origin Vaya bicho Vamos a sacar a Giratina Y vamos a meter Un Willowisp En el Golem Y con este Vamos a terminar de matar A la Zellgor Flipa Han retado en orden Macho Los que primero están retados Son los primeros que voy a aceptar Vale Me lo cambia el Delivir Que recibe del Stealth Rock Y que se me lleva directamente Eso El Willowisp En el Golem Que mete un Earthquake Que no afecta a Giratina Porque tiene Levitate Y Bowsy Que tiene Levitate Le tengo a los dos Con Levitate A posta Tío Vale 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 Bueno pues vamos a meter un Un Hidden Power Fire En el Delivir Y vamos a hacer un Un No, 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 no No, 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 no Vamos a meter un sustituto Y un Syshock No me gusta dobles, pero has dicho que dobles, claro, porque dobles es difícil, dobles es más difícil, ahora entendéis apoyo, tiene un Genesec, ojo, tiene un Genesec, pues vamos a meter un Hidden Power al Genesec, y de hecho, y de hecho, un Syshock y a chuparla, oh, Tecno Blast, se que no es muy efectivo, pero creo que puede ser lo justo para matarle con Giratina, esto de que no te den proteque en dobles es muy meh, ¿sí? Yo no sé, uf, un Suicune, qué pesado, tío, no sé si tengo, mira, con Miltank tengo, con Arcane tengo, y ya está, Suicune es muy pesado, ¿vale? Es muy pesado, le voy a pegar duro, yo creo, le voy a pegar duro ya, quiero matarlo lo antes posible, quiero matarlo lo antes posible, lo que pasa es, no, joder, me fallo, tío, me fallo, vale, voy a sacar a Miltank, voy a sacar a Miltank, y voy a meter, lo primero, el Dracometor al Suicune, y voy a meter un Thunder, bueno, espérate, a ver, puede que tenga protect, no sé si se lo tirará este turno en realidad, pero yo creo que el Dracometor debería meterlo, el tema es si debería meterle Thunder Wave directamente al Suicune aquí, no sé si le mataré, un Body Slam y matarle, Miltank tiene un 208 de Attack, así que en realidad si que puede doler, y si voy a meter Thunder Wave y se hace protect me da igual, así que voy a meter un, voy a meter un Body Slam y ver si puedo matarle, mira, mira, le pega muy fuerte, si, Trusberry pero le ha dado la mitad y el Dracometor que entra por fin, el Acelga le queda, ah, ah, no sé, Le queda en la celga Y se muere Se muere nada más entrar Jeje Jeje, Pablo